Bart tiene una visita escolar a la planta de energía nuclear, al llegar ahí ve a su padre y lo llama, Homero se distrae y choca con una tubería Homero comienza a buscar empleo pero se da cuenta que es más difícil de lo que parece, al no poder conseguir nada decide abandonar este mundo tirándose de un puente La familia se da cuenta que no está y encuentran su carta y corren a buscarlo, al llegar al puente casi son arrollados pero Homero los salva y encuentra un nuevo motivo para vivir Homero comienza a velar por la seguridad de los ciudadanos pero sabe que el verdadero peligro es la planta nuclear Homero hace una manifestación en la entrada pero Burst no le agrada eso y le ofrece el puesto de inspector de seguridad, Homero se dirige a la multitud y les promete que los mantendrá salvo